Ya estamos en nuestro segmento de Running, segmento patrocinado por Manuel Padrino Fisioterapia, maximizamos tu potencial y Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Ya estamos en nuestro segmento de Running, esta semana nos encontramos de visita en la clínica de Manuel Padrino Fisioterapia, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta edición, la licenciada en Fisioterapia, Verónica Beloco. Verónica, un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de Running de esta semana, le agradecemos mucho el tiempo Verónica. Gracias Jorge, ¿cómo va? Todo bien Verónica, quisiéramos ahí aprovechar su visita en el país y platicar un poquito acerca de la importancia de la fisioterapia en todo corredor. Verónica, aprovechando también ahí su experiencia. Sí, bueno, el tema de trabajar a veces con corredores es un trabajo bastante largo por el tema de uno está siempre continuamente evaluando, evaluando los gestos, evaluando también el tipo de lesión, no todas las lesiones que tiene justamente un corredor son iguales, o sea que hay que evaluar y también hay que evaluar a veces el tipo de lesión de cuál es su origen. A veces no se piensa o no se cree, o sea es solamente por poder hacer mucha más actividad y muchas veces hay que asociarlo justamente a la alimentación. El tema de la alimentación hoy es un tema muy importante, por eso estamos viendo que sobre todo en deportistas muy jóvenes hay muchas lesiones en el colágeno, es una deficiencia en el colágeno. Entonces la evaluación, saber por qué se producen esas lesiones en el deportista y bueno, y atender las lesiones de acuerdo al origen. Por ahí su recomendación sería entonces de hacer un análisis bien completo y realmente descubrir, detectar por qué se dio la lesión y a raíz de eso atacarlo. Porque usted bien lo mencionaba, muchas veces creemos que la lesión es simplemente por el correr y ya. Por el uso, por el uso repetido, pero no, la mayoría de las lesiones hoy radican desde la alimentación, sumado también otros factores externos que haya, pero más allá es eso. Entonces la evaluación debe ser importante, si yo no sé cuál es el tipo de lesión que tiene ese deportista, no voy a poder atender al paciente. Hoy existen millones de formas de evaluación, no solamente la clínica, software, donde también en el software yo puedo ver el tipo de movimiento, la repetición del movimiento, analizar y de esa forma así hacer un panorama de cuál va a ser el tratamiento para el paciente. Los tratamientos pueden ser variados desde una técnica manual, un agente físico. Yo en ese caso yo trabajo mucho más con la parte de agente físico, pero no descarto la derivación a otro profesional que haga la parte manual del paciente. Hoy también, como decía lo de la alimentación, vos estás agregando en la alimentación del paciente nutricosméticos para aumentar a veces o fortalecer el colágeno, porque las lesiones son ligamentosas, son tendinosas y muscular. Pero siempre van casi en ese orden, ligamentaria, tendinosas y muscular. Ok, buenísimo. También importante el saber exactamente la raíz del problema, porque quizás, bueno, nos lesionamos, vamos a fisioterapia, tratamos la lesión, salimos de la lesión, pero no corregimos. Seguimos haciendo lo mismo y volvemos a caer en la misma lesión muchas veces. Exactamente, por eso el gesto, el gesto deportivo siempre es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que sacar ese gesto. Cuesta muchísimo estructurar a un paciente y que ese paciente deje ese gesto que tal vez lo tiene de hace 20 o 30 años, porque los pacientes pueden ser de cualquier edad. Entonces, igual que también trabajar en la prevención, ¿no? Si vos trabajás en la prevención con escuelas del deporte, que se haga, ¿no? Vos si trabajás desde entrada podés corregir todos esos gestos que pueden llevar, más la suma tal vez de no tener un buen colágeno en tus tendones, en tus ligamentos, eso puede llegar a producir, obviamente, después de la lesión. Buenísimo, buenísimo el que haya tocado también el tema de la prevención. Le cuento un poquito, acá en el país los corredores tenemos la idea de que la fisioterapia es cuando ya nos duele algo o cuando ya tenemos algún tipo de lesión, pero también ver la fisioterapia como prevenirlo, ¿verdad? Como incluirla dentro de nuestro plan de entreno para que esos dolores, esas lesiones no vengan, ¿verdad? También la fisioterapia puede ser prevenir, ¿verdad? La fisioterapia es la prevención. Vos podés empezar, o sea, no hace falta llegar con un dolor a un consultorio o a consultar. De hecho, el fisioterapeuta puede estar evaluando y llevando, tal vez si estamos en equipo, a veces con un entrenador físico o trabajando con así grupos de personas, porque a veces también pueden ser grupos de personas que hagan un tipo de deporte, y vos podés estar mirando cómo están esos tendones. De hecho, nosotros trabajamos mucho con el diagnóstico, como te dije, no solamente el diagnóstico clínico, sino también el ecográfico. Y ahí podemos partir cuál es el software y ahí podés ver qué tipo de lesión va a predisponer ese paciente. Entonces, ya actúas antes que aparezca la lesión. Por eso es importante la parte preventiva. Es importante estar en los clubes, es importante estar en las escuelas, es importante estar en grupos de deportistas que tal vez se dediquen en el área todo de lo que sea el correr. Es muy, muy importante estar y formar parte de equipos, ¿sí? De salud y si no, equipos interdisciplinarios en el deporte. Así es. Por ahí también nos surge la duda de si a través de la fisioterapia podemos detectar de que quizás el corredor está teniendo una mala técnica, Verónica. Quizás está corriendo de una forma que no es la adecuada y a través de la fisioterapia, pues, hacer la recomendación de corregir la técnica de corredor. Sí, de hecho, hasta el calzado vos podés corregir. Me llega un paciente, me llega un paciente, analizo la estructura, no la analizo yo con la clínica, sino lo hace un software, ¿sí? Lo hace un software y ese software me va a decir, a ver, si esa técnica está bien hecha, qué ángulo yo tengo que corregir, cómo le tengo que enseñar al movimiento que tiene que volver a realizar ese paciente. Y, obviamente, en consultorios se entrena ese movimiento que va a ser diferente al que el paciente tiene. Y no solamente eso. También analizamos el tema de la pisada. Eso se analiza a través de plantillas, de poder ver cómo es la pisada de ese paciente y cómo la podemos cambiar. Muchas veces también tenemos que colocar algún tipo de ortesis para mejorar que ese paciente pueda cobrar, porque ya la estructura que tiene no la podemos cambiar porque tal vez sean pacientes con más edad. Entonces, esa estructura no se va a modificar. Entonces, tal vez colocamos algún tipo de ortesis para mejorar el tratamiento del paciente y lograr que tenga menos lesiones. Sobre todo, mira, una de las lesiones más comunes es aquiles. Correcto. Entonces, si vos querés, vos tal vez el aquiles no lo vas a modificar, pero sí podés modificar esa pisada, ese impacto a través de una plantilla correctora. ¿Sí? Es algo interno. Por ahí se reduce el riesgo de lesión. Y se reduce el riesgo de lesión. Sí, buenísimo. Sí, y cuando hablamos de fisioterapia, pues hablamos de salud, ¿verdad? Y la idea es, pues, de que los atletas, los deportistas, en este caso los corredores, se mantengan libres de lesiones, que utilicemos todas las herramientas que tenemos a mano. Una de las herramientas, pues, es la fisioterapia, que se pueda disfrutar del deporte y que se pueda disfrutar del deporte a largo plazo. A largo plazo, a largo plazo, exactamente. O sea, una persona que está con lesiones, llega un momento que no va a poder hacer la actividad o no va a poder hacer lo que más le gusta. Entonces, la idea es acompañar, es acompañar. Por eso es necesario evitar las lesiones, por eso la parte preventiva es la más importante. Es la parte que nunca se ve de la fisioterapia. O de la que muy pocas veces se habla, ¿verdad, Verónica? Porque, como le digo, se tiene la idea de que estoy lesionado, voy donde el fisioterapeuta. O me duele algo, entonces voy donde el fisioterapeuta. Pero muy pocas veces se habla de que la fisioterapia es prevención, ¿verdad? Es prevención. Mira, te voy a contar algo que no lo estoy haciendo en este momento, pero nosotros, donde trabajo en Argentina, yo siempre he trabajado relacionada a un club, que es de la ciudad donde yo vivo. Y nosotros ahí trabajábamos mitad en agua y mitad fuera del agua. Entonces, todos los gestos los practicábamos en lo que es pileta o alberca, no sé por ahí el término como es acá en... Piscina, sí. Piscina, piscina. Entonces, en la piscina. Y lo trabajamos. Pero, obviamente, ese corredor no corre en agua. Corre en piso, en pasto, en diferentes tipos de suelos. Entonces, hacíamos una parte de entrenamiento para evitar los impactos y mejorar el movimiento. Y después, fuera de lo que era la piscina. Entonces, era un entrenamiento donde uno no tenía tanto impacto. Así es. Y podíamos tener un mejor entrenamiento de ese paciente sin sobrecargar estructuras. Eso sí, la resistencia del agua también es buena, ¿eh? Porque es una buena resistencia. Es una resistencia sin impactos. Buenísimo, buenísimo. Un gusto la haber estado platicando con usted esos minutitos, Verónica. El tiempo en televisión se nos va como agua. Es verdad. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? Como Verónica Bellocco. Verónica Bellocco con doble L y doble C. Con B larga. Ok. Buenísimo. Por ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Con gusto la haber estado compartiendo el segmento de Ronin con usted de esta edición. Y, pues, esperamos tenerla de nuevo en el país pronto, Verónica. Yo también. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a usted por el tiempo. Un saludo a todos. Gracias. Este fue nuestro segmento de Ronin. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de Ronin. Segmento patrocinado por Manuel Padrino Fisioterapia. Maximizamos tu potencial. Y Forest Ronin Shop. Una tienda de corredores para corredores. La tienda de corredores.